de cat y la oruga voy a hacer ahora otro personaje hablo de los cuervos como se hace un cuervo de caricatura a ver ahí les va un cuerno de caricatura vamos así aquí está algo que siento que no puede brotar algo que en mi interior no dejo de crecer que empieza a despertar que vive y quiere ser todos mis sueños se han hecho realidad dos alas grandes y hermosas yo tengo ya un villano un villano un villano un villano un villano que es un villano un villano